Suscríbete a Producciones Muñoz TV ¡Venga el famoso vampiro! ¡Venga el famoso vampiro 3! ¡Venga el famoso blanquito de salud a su esposa! ¡La famosa vampirita pesca! ¡Venga Gima! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Mucha ropa! 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 Los abriguitos del sabor, con el famoso Rizzo, Patrisa, con el famoso cloro, la hermosa Katy, con todos los gordos en la 22ª, la famosa, doble S, doble S, y oh, y oh. Toda la banda padre, pan en la hermosa Monse, pan en la pequeña Michelle, sexy, sexy, saca, sendos de Astrala, con el famoso Alberto Juárez, toda la banda de Maryland. ¡Para un mundo y se escucha! ¡Porque no dulce, no quiero paletas! ¡Para un saludo que se escuche en todo el planeta! ¡Vengan los famosos latinos! ¡Todos los latinos de la Carcaña! ¡Todos los latinos de Antonia, con su amigo Pobramento! ¡Eh! ¡Vengan el famoso Brandon Perroquil! ¡El famoso Jack Izzoso! ¡Todos los abstractinos de las Tejas! ¡Eh! 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 ¡Cuán el sabroso vieja Pollito! ¡Cuán el sabroso Pollito! ¡El cubano! ¡Producciones Muñoz TV! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale se acompaña a la banda! La vete de Mechono Castro La banda de Momoxpa Supertienda Humper ¡Buenas luchas! ¡Granmo DC! ¡Cuantos aniversario de la organización! ¡Ogan a la famosa doble S! ¡Ogan a la banda de Momoxpa! ¡Producciones en Dexel! ¡Ah! ¡Cuantos aniversario de la banda de Momoxpa! ¡Mira cómo dice! ¡Man es sabroso, Marichones! ¡Ogan a la famosa D.S.M.G. Chucho! ¡Cucho Milton Sugus! ¡El famoso Capuchino Juego Chingo! ¡La famosa doble S! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llegó el Chapulico Enorado! ¡Man es sabroso, papi! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Franco dice! ¡Es así, corazón! ¡Para el famoso Pumas o Pequeña Alison! ¡Toda la banda de la primana Romero Vargas! ¡Nos acompaña! Venga sabroso dice Dexter, Dexter Vamos a decirte bien Más abajo, más abajo No te dice No chingas Para la famosa Dina S.A.M.G. Que nos acompaña La presente Con el famoso Chullevito Con el famoso Chujo Cami En el famoso Trijillo suegra Doña Ana Venga la famosa Betty Con la puchina de su juego chingo Con la su bella esposa Adi Con el famoso Toby y la tía Meche De Chiglitos La famosa A.M.G. Con la doble S Vámonos a Dumas ¡Ay, perro! Trompo Flamor Que se toque la peli ¡Ay, Dios! Venga sabroso Venga la organización la sagradísima Domina nos vemos Esta noche con la doble S ¡Ay, ay, ay! El Toblano Venga sabroso Papita Mix Jr. Elena, Nelly, Guzma Esta noche Panita Jr. ¡Ay, el Toblano! ¡Chavo Banda! ¡Chavo Banda! Suscríbete a Producciones Muñoz TV Esa noche es que suena mamalón